Por supuesto en un plenario de secretarios generales, o no sea nosotros, cada secretario general, representante de su sindicato, pide que no se extienda más allá de febrero, digamos para la última semana, primera semana de enero, bueno se nos ha comunicado ya que para el día 6 de febrero vamos a estar reunidos en paritarias. Bueno, en principio la fecha conforma, ahora hay que sentarse en la mesa y tratar de llegar a un acuerdo. Sí, sí, por supuesto, nosotros sabíamos que el 2014 iba a ser un año muy difícil para los trabajadores municipales y comunales, no solamente para el sector municipal y comunal, sino que para todos los trabajadores de todo sector, tanto maestros y demás. El año pasado las paritarias se cerraron con un acuerdo del 26-27%, ¿no? Sí, el año pasado se cerró un acuerdo, FESTRAN cerró un acuerdo en paritaria de un 26% en acorde en dos veces, y ningún empleado municipal o comunal podía recibir un incremento salarial de menos de 750 pesos. Bueno, hoy con la inflación, y ya sabemos que lo que se habla, aún no en datos oficiales, bueno, los gremios irían con un piso al menos del 30%, ¿no? De allí, del 30 para abajo, no hay discusión para realizar, obviamente se va a tratar del 30 y un poco más para arriba. Bueno, mira, nosotros el monto todavía no lo hemos hablado, lo único que estábamos muy interesados en que nos convocaran a paritaria, los primeros, o sea, la última semana de enero y los primeros días de febrero. Bueno, lo hemos logrado, ahora nos tendremos que reunir otra vez en un plenario de secretarios generales para hablar del monto. Seguro que no va a ser el mismo del año pasado, eso es lo que te puedo decir, pero no te puedo decir en estos momentos, porque mentiría, si te digo que ya tenemos una base de lo que vamos a pedir. Claro. Va a decir, bueno, se estima que las negociaciones no van a ser un tanto fáciles, porque si tomamos como antecedente lo que fue el pago del bono navideño de mil pesos, hubo muchos municipios y comunas que no estaban en posibilidades de afrontarlo, ¿no? Que, de hecho, lo pagaron hace poco tiempo, muchos en dos veces. La Municipalidad de San Carlos Centro fue una excepción, ¿no?, que pagó el bono de mil pesos, pero bueno, no estaban en esas condiciones otros municipios y comunas de la provincia. No, sí, por supuesto. Nosotros, eso, o sea, fue una pelota, como quien se dice, que lo tiró el gobierno y nos tuvimos que hacer cargo tanto FESTRAN con los sindicatos, también las comunas y municipios, pero las comunas y municipios que están bien administradas lo han podido pagar sin ninguna clase de problema. Por supuesto que no estaba en el presupuesto 2013, pero sí, nosotros tenemos que, desde este sindicato, decir y agradecer al municipio, a las comunas adheridas a este sindicato que han hecho su esfuerzo y han reconocido que esos mil pesos lo tenían que recibir los trabajadores municipales y comunales como cualquier otro empleado público que lo han recibido. Han hecho un esfuerzo muy grande, hay comunas que dicen que todavía que no lo pueden pagar en dos veces, pero nosotros tenemos comunas como la de Sa Pereira, que ha pagado los mil en su totalidad, como lo pagó el municipio de San Carlos Centro, la comuna de San Mariano que ha pagado los mil en su totalidad. Bueno, San Jerónimo del Sauce lo arreglamos en dos veces, San Carlos Norte lo pagó en dos veces, terminó de pagarlo y el sur lo quiere estirar a, ¿cómo se llama?, en tres veces. Y bueno, desde este sindicato se está trabajando para que no se lleve tan largo, porque después va en el mes de marzo, si llegamos a tener un incremento salarial, también se le van a poner más traba también para poderlo pagar. Claro, teniendo en cuenta que si con mil pesos se les dificultó, imagínense cuando se consensúe el aumento. Sí, sí, por supuesto. Nosotros sabemos que hay comunas que están bien administradas y que los aumentos que pueden pagar, nosotros no vamos a pagar más allá de lo que nos vamos a pedir, perdón, nos vamos a pedir como es una cifra que nosotros sabemos que hay municipios o hay comunas que no lo van a poder afrontar, ¿me entiende? Nosotros vamos a pedir una cifra considerada que corresponda y se ajuste a lo que recibe el municipio o las comunas. Por eso pedimos los presupuestos 2014, que hay muchos que están jugando y no lo quieren presentar. Claro. Báez, ¿cuánto percibe un empleado municipal, un empleado comunal cuando recién se inicia? Mire, un empleado comunal o municipal, menos de 3.600 pesos no puede percibir. Ese es el sueldo de bolsillo. Bien. Bueno, entonces la negociación comienza el próximo 6 y en base a la primera reunión, después obviamente los sindicatos seguirán haciendo sus reuniones, puertas adentro, seguirán debatiendo. Sí, por supuesto, nosotros en estos momentos estamos teniendo plenario de secretarios generales prácticamente una vez por semana, en la cual evaluamos, por eso pedimos los presupuestos 2014 para poder saber de qué forma se pueden afrontar y cuáles son los montos que nosotros podemos llegar a pedir. Gracias. 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 Gracias.